¿Qué quieres para el grupo de Cami? Excelente, increíble. ¿Pelo darte? Sí. ¿Vamos a recordar a las muchachas que nos tenemos? Muy amable, muy accesible. ¿De verdad? ¿A este manager ya no le echaron de tocar más? No, no le echaron la mano, pero no se va. No, pero bastante interesante. ¿Es que nos damos? ¿Estamos llamados por todos? Claro. Claro. ¿Dónde estás? Sí, es verdad. Es una especial para la vida. ¿Es una especial para la vida? ¿Diste disco? ¡Ay! ¡No! Ah, hombre, es que te puedo presentar las canciones favoritas de la canción. Ah, no, no, es que no. Podría ser sin fin. Me voy a tomar la noche. No, 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 no. No. No, 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 no. Sí, no, no, no. Sí, sí, sí. Oye, pues vinimos a charlar cosas por otro lado con él. No, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a buscar si lo que pasa. No, 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 no.